Maitreya ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído gracias les mando un abrazo con todo mi corazón ya está Maitreya en Amazon gracias. Hola amigos como están les mando un abrazo con todo mi corazón soy Edith desde su canal están aquí y hablan conmigo y hoy tenemos aquí bueno a los astronautas que estuvieron en el Apolo 14 el tercero en aterrizar la luna se dice que estuvieron dos días allí dos lunas extra piculares haciendo sus actividades que necesitaban en enero del 31 de 1971 y estas personas pues iban con la intención de recoger material material para observación qué tipo de piedra qué tipo de ustedes saben todos los experimentos que ellos hacen las investigaciones que hacen y en base a eso pues hacen experimentos con los elementos que tenemos aquí dentro en el planeta tierra a mí me llama la atención aparece por allí un video bueno ahorita les voy a decir el nombre bueno de estos tres astronautas tuvimos a Stuart Rosa que dicen que él regresó a la tierra con 400 semillas que germinaron aquí y él también junto con Ed Mitchell bueno aquí me llama la atención porque Ed Mitchell se dice que cree en los extraterrestres él ya murió él ya murió y bueno estas personas también tuvieron ciertos problemas dentro del de en este en esta visita a la luna hubo un problema con un circuito y tuvieron de verdad que si tuvieron problemas de con antares lunar ellos dicen que bueno pero en realidad yo lo que quiero compartirles ahora es esto de lo siguiente astronauta de la NASA afirma que los extraterrestres evitaron una guerra nuclear bueno edgar el sexto astronauta de pisar la luna cree que vinieron a la tierra para ayudar a mantener la paz pero se dice que él no fue en realidad el que hizo este comentario supuestamente señaló que también altos militares avistaron ovnis durante las pruebas de armas nucleares como las efectuadas en white sands en new méxico donde yo visité recuerdan ahí estuvimos de visita donde se detonó la primera bomba atómica del mundo en mil novecientos cuarenta y cinco ellos querían dice ellos querían conocer nuestras capacidades militares mi propia experiencia hablando con personas involucradas me ha dejado claro que los extraterrestres han estado intentando evitar guerras y ayudando a crear la paz en la tierra dijo mitchell según él muchos oficiales de la fuerza aérea que trabajaron durante la guerra fría le dijeron que los ovnis visitaban visitaban frecuentemente los campos e inclusive intervenían desactivando misiles esta información por supuesto yo no la tenía en lo absoluto pero hace cuatro años yo comentaba esto en un grupo de whatsapp que los extraterrestres si ayudaban a desactivar misiles y ellos hacían presencia donde tenían armas de armamento nuclear y todo esto para pues sí para el fin de de tener suficientes como se dice armas o herramientas para poder con una guerra pero tristemente bueno este astronauta murió pero lo maravilloso es que dice que la mayoría de la de esta información un ex funcionario del ministerio de defensa británico dice que mitchell tomaba esta experiencia de terceros que él agarraba esta información de allí porque él tenía acceso a información de alto nivel y por supuesto él decía la información pero sin mencionar por respeto el nombre de los terceros entonces es interesante todo lo que este este hombre dijo porque él decía que nos advirtieron de la luna o sea que les impidieron volver a aterrizar en la luna porque se encontraron a un extraterrestre no estábamos preparados porque estábamos contaminados y todo y no van a permitir que contaminemos un segundo planeta entonces se dice que la última persona que visitó la luna fue en diciembre de 1972 el apolo 17 de la NASA se dice porque no hemos alunizado desde entonces crees realmente que se debe a cuestiones presupuestas de presupuestarias o tecnológicas realmente cree que era demasiado caro volver allí de nuevo un ex oficial de inteligencia naval revela una base lunar extraterrestre Milton William Cooper un ex oficial de inteligencia naval sostiene que la base lunar extraterrestre existe y que la comunidad de inteligencia naval de los Estados Unidos se refiere a la base lunar ET como luna como ET y T como extraterrestre Edgar Mitchell dijo los extraterrestres nos están observando Neil Armstrong declaró que nos avisaron de la luna él tiene un libro que se llama Hiding Truth Forbidden Knowledge verdad oculta conocimiento prohibido el doctor Stephen Greer escribió que Neil Armstrong el astronauta estadounidense también el primer ser humano que pisó la luna se le oyó decir que mientras aterrizamos en la luna había numerosos vehículos extraterrestres en el cráter observándonos y que esencialmente estábamos siendo advertidos dice que los extraterrestres rescataron la misión Apolo 13 esta experimentó muchas dificultades técnicas lo que provocó problemas para que la nave regresara a la tierra Ross Dedrickson coronel de las fuerzas aéreas de Estados Unidos reveló que una nave espacial extraterrestre fue al rescate del Apolo 13 una nave espacial extraterrestre fue al rescate del Apolo 13 y en dos ocasiones pensaron que tendrían que trasladar a la tripulación a su nave espacial pero se aseguraron y los vieron regresar a la tierra sanos y salvos y si siempre hemos sabido que las armas nucleares y todo esto no es algo aceptable para los extraterrestres eso ya lo sabemos lo hemos hablado en otras ocasiones y yo encuentro estos archivos ahora para mí todo es confirmación yo por lo mis experiencias ya sé cuando les conté yo estuve en la luna por ahí está mi experiencia se puede ver claramente a lo lejos esas luces como una base instalada allí y a ellos no los dejaron regresar estos seres fue lo que les dio miedo esa es la verdad yo se los he venido diciendo por años y bueno esta información no sé desde cuándo esté pero para mí es fascinante dice un contactado por un ovni afirma que un extraterrestre le dijo que no se nos permitía visitar otros planetas porque contaminábamos todo y no van a dejar que contaminemos un segundo planeta en el universo qué triste verdad en una conferencia pública se le ha preguntado si podíamos visitar otro planeta y si disponíamos de tecnologías avanzadas como la antigravitación o la capacidad de transubstanciación respondió afirmando que los ITIS o extraterrestres no nos van a dejar hacerlo van a impedirnoslo incluso con violencia porque juzgan por el momento no somos capaces de cuidar nuestro propio patio trasero como saben contaminamos todo wow y estas son las interacciones que tuvo el autor del libro La profecía de Tiacoba Michel Desmarket con un extraterrestre que le invitó a visitar su planeta y que cuenta con una civilización muy avanzada miren qué fascinante información definitivamente el fenómeno ovni es real ya los astronautas de la NASA lo están diciendo ya las personas que no quieran saber esto es porque se quieren cerrar a la nueva información piensan que esto es del demonio no solamente los ufólogos las teorías conspirativas y todos ellos tenían razón los mismos astronautas y todas estas personas lo sostienen entonces yo quiero compartirles hoy un video déjenme les digo la persona de este video por respeto a su autoría su canal se llama ¿dónde está? aquí está su canal se llama UAP TikTok UAP TikTok entonces les voy a presentar ese video que está la verdad fascinante lo que sucedió y la conversación que hubo en esta visita al Apolo 14 archivos que se han ido desclasificando estos videos que estuvieron por ahí muchísimo tiempo sin conocimiento del público se los dejo por aquí interesante información ¿verdad? continuamos un objeto que está en el mismo lugar todo el tiempo pero here's a beacompli we've had it ever since yesterday it just used to be tagged along with us it's finally well it's all up here there we go I don't know let's see we've had Distress again yeah currently worth mentioning ok Amigos, ya observaron este video y en este video se dice que fue desde los astronautas del Apolo 14 a través de un radio de Houston de que estos astronautas estaban siendo observados desde ayer. Eso es lo que dice el audio y que aparecían alrededor de ellos, mirándolos, rodeándolos y pues para ellos esto es una realidad. El video está aquí. Yo sé que muchas personas pues siempre han sostenido que nunca se ha llegado a la luna. Esas son una de las teorías conspiranoicos por allí, pero. Yo se los dejo a ustedes. El objeto dicen que se mantenía todo el tiempo allí con ellos y que pues la verdad es muy traumático. Sin embargo, pues yo se los dejo a su conclusión. Bueno, amigos, cada quien saque sus teorías. Algunas personas piensan que todo esto está manipulado, que toda esta historia no existe y no es real. Bueno, cada quien pues puede tomar sus propias conclusiones. Entonces, por ahora lo dejamos así y les mando un abrazo con todo mi corazón. Gracias siempre. Gracias.